No hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca